cocoy, cocoy, cocoy lo voy a invitar para mi cumpleaños para mi cumpleaños para mi cumpleaños para el cumpleaños para el cumpleaños el del niño es 15 de septiembre pero el del niño es el otro mes nosotros venimos por el diente ahí le puedo mandar la solicitud y le puedo mandar la invitación por el coloniaista yo aquí no puedo nada es el cabal el cruce que está allá cabal cabal ¿qué le va a salir? isca y allá es el cruceso de la casa es ebria es que ahí va a haber chupe y ahí le va a apretar un cuarto mire ustedes no les estén berriondando que no va a haber esto bueno y usted sabe y yo tengo el padrino que me va a donar la cerveza ya está él es el padrino mayelera pero sola esta gente va a salir descarriada a usted le probar a él me quiere probarle el mechudo jajaja démosle me quiere probar el mechudo yo para el mando yo para el mando yo si que se le gusta a mi si esta bien aguadito para chupar la semilla no me ha quedado chupar la prueba bien jajaja jajaja si 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 espérame ahorita ya le voy a tirar otro espérame como ya lo soltaste allá y quiere ir para allá no deja ni una parada jajaja él esta viendo cual cae cual anda picando ahí anda picando a ver cual cual accede ajajaja es malilla ya lo vi que es malilla muchas gracias esta es una ah gracias al tronco a nosotros le vamos a ir a traer unos plátanos y todos descubrieran plátanos aquí lástima que el coco no hayamos quien se pone en calamar el palo yo voy a traer los sacos a chover los subimos a mi el coco me pone así bien débil a mi el coco me pone así a ellos dicen que coco no hay que tomar cuando uno va ajajaja bueno a mi me pone tan así tan estúpido mal el coco aguada igual que el yo mismo yo te digo yo que tal vez a los hombres porque a mi no me pone así es que por ajajaja ustedes le van a guardar el volado no a mi que me paradas como le digo a los hombres a los hombres à los otros de ajajaja ah es un terrible caso entonces pero hay solución para volverlo a porque al revivo pero no hay solución porque después de unos años le va a afectar a mi no porque le esperan un chupete y se para comer mucho coco no afecta a mi De muchas pastillas, dice. Dicen que afecta, no sé. No, hay otra solución. Un chupete, un besito. Cuando se aguada eso, el coco no te lo levanta. Y te lo digo por experiencia de la vida. Habló la... Habló. Sí, es verdad, yo tenía, ustedes saben, para tu de mi macho. Y sí, yo lo experimenté y no se... Ni con plátano ni coco. Es bueno consumir cuando usted quiere. Y bajaba coca y tomaba y... Yo nunca sentí que se le aguado eso abajo. Lo salvaba siempre. Leche de cabra, o finón, huevos de pato. Ah, eso ayuda. ¿De qué pasa? Ayuda bastante. Cuando se le va a bajar el pato, ¿cómo dice? Yo conocía, yo conocía a un chupete que le hacían chumpe. Todas las veces yo le miraba que quebraba un huevito. Grande huevo. Yo decía que por qué, hasta que alguien me dijo que por qué. Es como la leche de cabra. Los huevos de tortuga también son buenos. Ah, sí, los huevos de tortuga. Ah, no, así estamos buenas para tragarlos también. Pues nada, pues si a mí me gusta chupar el huevo, pues bien chupado. Aguadito, ¿le gusta? Ah, pues sí, claro. Te quiero que lo enduraban. Ella dijo que lo enduraba. Pues sí. El huevo de tortuga no es endurado. No, que ella ha endurado el huevo. Ah, sí, allá. Sí, allá estábamos diciendo que éramos expertos en endurar el huevo. Como de tortuga están hablando yo. Pero mireme, pero la cabeza de tortuga sí es dura. El caparazón. No, la cabeza de tortuga se mete y se sale. Ella entra y sale. Pura cabecita de tortuga va. Pura cabecita de tortuga. Uno medio pela. Ay, la cabecita de tortuga. Se esconde. Ustedes van a llegar, pero hasta... ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo? Goteando. Este que anda goteando. Yo no. Más una cebolla morada. Yo creo que van a pasar algún lugar. Vamos a ir para allá. Que te hagan cariñosas. Ah, por eso. Que te hagan cariñosas. De las niñas, tío. De las niñas. Que te hagan cariñosas. Que te hagan cariñosas. Que te hagan cariñosas. Aquí, en ese lugar de aquí. Mire, que así nos han trabado. ¿Y por qué? Pero yo digo que por pura envidia. Y yo también porque uno no le hace caso a las personas así. Y tú me da envidia. Y tú me da envidia. Y yo digo, vamos a pasar un de las cariñosas. Y me da envidia y lo feliz que nosotros somos. Así que por aquí me resbala, mire. Que la gente se para bien o mal. Allá vamos a decir un monte de las cariñosas. Ajá. Sí, en serio. Si no, usted lo va a estar mandando para allá. Y a nosotros vamos a hacer otro lado, no aquí. Ajá, somos cariñosas en dar cariño, pero así, ¿verdad? Así, a coger. A coger. A coger. No, mire, no le hubiera puesto la cámara porque iban a ir estos a cogerle. No, mire, no le hubiera puesto la cámara, no le hubiera puesto la cámara. No, no, es que yo me refiero, no, yo me refiero a que, o sea, a convivir, va. A convivir, a coger, no, pues sí, a coger a las personas, va. Y tratarlas bien por eso, no es en otro sistema, va. Ay, no, Dios mío, con esta bicha no se puede hablar, señores. Ya sabes como nosotros hablamos de Jodarria, que nosotros reímos y nos andamos molestando, pero eso sí que nos damos a respetar, ¿verdad? Sí, eso, sanamente. Pero igual hay personas que también, por interés, que nosotros no les hacemos caso, por eso a veces nos critican o nos dicen, o sea, por esos apodos igual. Pero no importa, nosotros somos cariñosas porque damos cariño a las personas necesitadas de amor. Pero espiritualmente, la verdad, no queda otra cosa, pues sí. Ya le va a salir a la pastora. No le va a decir que le va a decir, ¿por qué le va a poner en la noche? Como la pastora. La pastora es como esa famosa, turbia, ¿no? Turbia, no, pero estaba con el hermano, estaba con la pastora. No es pecado. No, es que sí fortalecen la convivencia. La convivencia, la convivencia es que es igual. No te dejes que me repetir y llamémonos unos a los otros. Yo le dije eso, ¿dónde hoy? Dios este dice, ah, no. Dios, oiga, oiga. Ah, no, diferente juego.